Ni el Atlético Barça, ni el Clásico, ni la Supercopa. Ousmane Dembélé se cae del superpoblado ataque de Valverde, que tendrá que seguir tirando del de siempre. Desde hace 15 temporadas, siempre lideran, siempre ganan, y no hay capa otra Copa del mundo que haya tenido el equipo de Leo Messi. El día en el que el Barça cumple 120 años, Arturo Vidal ha dejado muchas dudas de que vaya a seguir ahí cuando el club cumpla 121. Si en diciembre, cuando termine la temporada, no siento que soy importante acá, tengo que tomar otra decisión y buscar otro horizonte para ser importante. De uno que piensa en su salida, aún recién llegado que el domingo se reencontrará con su antigua afición. Antoine en estos cinco años como jugador del Atlético de Madrid lo dio todo, todo el mundo se lo ha agradecido. La gente tiene su opinión y hay que respetarla. El Atlético llega con solo una victoria en los últimos seis partidos. Venimos de una derrota difícil. Lo que nos toca hacer está agresivo. Y con la cuenta pendiente de ganar al Barça en el Wanda Metropolitano.